Te voy a contar una historia Tenía un rey que lo gobernaba y se miraba en él como en un espejo Y un caballo blanco que por bollito le nombró El rey preparó su valeta y tuvo que marcharse Pero le dejó su aire y su espíritu de protección Y aunque te toque navegar por esos mares de la vida Ya eres fuerte, eres valiente y ya nada te lastima Siempre tú te tienes presente y que desde el cielo él te cuida Aire, viene el aire que te anima Ese aire porque tu papá gordo te ve desde el cielo Que quiere y te cuida Aire, viene el aire que te anima Ese aire porque tu papá gordo te ve desde el cielo Te quiere y te cuida Pasaron los años y el príncipe se hizo mayo Y como ya el rey habitaba cerquita de Dios Te envió una princesa para que me acompañase en el camino A la que entregaría su alma y su corazón La princesa vendría acompañada de alegría para sonreír Y a sus fotos le pondría morrito para ser feliz La maestra tierra que no vino a mí El amor de ella y de noche, por su niño y por su niña, luchando por su amor y en la mamá Catalina. La princesa para echarte flores, tiene a tu Eva en Emilia y Dolores, y a tu Carmen y a tu mamá Catica te anima, esencia de tu amor. Aire, viene el aire, que te anima, es el aire, aire, viene el aire, que te anima, es el aire, aire. Aire, viene el aire, que te anima, es el aire, aire. Aire, viene el aire, que te anima, es el aire, porque tu papá gordo te bebe del cielo, te quiere y te cuida.